Quiero felicitar a mi amiga Yavidea de parte de Homero Guerrero III y los cadetes de Linares. Y felicitarla, estamos aquí para cantarle esta noche a todos los éxitos de los cadetes de Linares. ¡Ánimo! ¡Muy lejos de pa' allá! ¡Muy lejos de palomar! ¡Ahí estaba el apagón! ¡Ando sin espansar! Daba el comienzo a un estilo que sería para siempre. Su música trascendió que hoy en día hay muchos que quieren ser como él. Dos, 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 dos. ¡Muy lejos de la vida! ¡Muy lejos de la vida! Si vuelves a besarme así, mi amor no te regreso. ¡Muy lejos de la vida! 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 Esta es su música, ¡así llega! De hoy en adelante, las nuevas generaciones vibrarán, cantarán y lo llevarán para siempre. Llega un guerrero que le cantará a su público. Aquí lo tienen, de la dinastía Guerrero, aquí está el original, Homero Guerrero Terosaro. Homero Guerrero Terosaro. Comienza la historia. Oiganme amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón. Porque a la mujer que amaba en un tiempo, me ha abandonado por otro nuevo amor. Como a las once se embarca un poquito. Quiero cargar en un buque de gafón. 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 Como a las once se embarca, no pica Se me guardaré en un bote de gafón Y yo quisiera formarle un tío vasco Y de tenerle su navegación Seguimos Estaban en un bote de gafón Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación Seguimos Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación Una palomita blanca de piquito colorado Allí ergué la vi llorando Y en las montes de un guayabo Urrum, urrum, yo me estaba en calomito Urrum, urrum, si volvieras un grito Urrum, urrum, si volvieras un grito Urrum, urrum, si volvieras el grito Usted me está aquí Un grito Blanca palomita vuela, vuela por esa tradera, hoy te estaré esperando, aunque de dolor yo pueda. Curruco, curruco, cantaba el palomito. Curruco, curruco, y volviera a su vivirlo. En las cumbres del guardiado, muy lejos del palomar, allí estaba la paloma, llorando sin descansar. Curruco, curruco, y cantaba el palomito. Curruco, curruco, y volviera a su vivirlo. Todo el mundo va a bailar y dice y dice. ¡Gracias! 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 Buenas noches, espero se les estén pasando de lo mejor esta noche de 15 años de nuestra amiga de Milet y vamos a seguir cantándoles todos los éxitos de los internacionales, cadetes de Linares ahora la voz de un servidor Romero Guerrero III Pueblito de mis recuerdos, compadre, lo están pidiendo se los vamos a cantar con mucho cariño los dos vicios también lo están pidiendo venimos a cantarles y esto dice más o menos así Pueblito de mis recuerdos por eso lo llevo dentro, dentro, muy dentro del corazón por eso aunque yo esté lejos, ya me olvido de aquel amor Voy a pedirle al destino, el fin tarje de aquel amor aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre, y así decirlo con emoción pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón y así lo siente mi corazón y así lo siente mi corazón y así lo siente mi corazón Vamos a seguir complaciéndoles Con mucho cariño ¿Cuál dijo viejo? Esa mera A ver que fue Quieren mandar saludos Para los jinetes de la estancia Y el salitrillo ¿De parte de quién compadre? Parte del popa que está aquí abajo En las cumbres De un verde mes Tristemente cantaba un figuero Y decían sus cantares Tan triste Como dañó al amor traicionero Por lo poco que puedo entender Son sus penas Igual que la mía Porque yo que si supe querirte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve 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 Viente mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Donde sea por querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, bien de mi vida Dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prendas queridas Por lo pasado yo te perdono Seguimos bailando ¿Quién dijo que las cabezas no tocaban cumbia viejo? Nos están pidiendo las cumbias Se nos vamos a cantar con mucho respeto y cariño De nuestro padrino Catarino León Allá en Montserrat Nuevo León en el Topo Chico Dice más o menos así La chiquilla cariñosa dice Chiquilla cariñosa Me estáis atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me estáis atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tembla todo el pecho Me tembla el corazón Me suda las manos Me llenas de emoción Me tembla todo el pecho Me tembla el corazón Me suda las manos Me llenas de emoción Por esa cosa extraña lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa conmigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suba las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suba las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me estáis atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suba las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suba las manos, me llena de emoción ¡Se atorbió con Marek! Quedaron complacidos, con una cumbia los pidieron y se las tocamos con muchos anillos para ustedes. Vamos a ir complaciendo, compadre Víctor, se está pidiendo un corrido, dijo el viejón que quería Pepito y su caballo y se lo vamos a cantar con mucho cariño y respeto para él. ¿Qué pasó, compadre? ¡Mándeme! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.